¡Venga, chiquita! Corazón, chanita Yo sé que en este mundo A ti no más te quiero jamás Te olvidaré La sobra ¿Qué paso yo contigo? Me siento tan dichoso De estar cerca de ti Tú sabes Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Con todo el corazón Chatita ¿Qué paso yo contigo? Me siento tan dichoso Muy bien, chatita De los grandes éxitos De Marco Antonio Vázquez En Master Show Tú sabes que te adoro ¿Qué paso yo contigo? Tú sabes que te adoro De los grandes éxitos ¿Qué pases de tono? ¿Qué pases de tono?